¿Cuánto gana un restaurante por cada plato que venda? La respuesta en principio es nada. Un restaurante no gana nada por cada plato que venda. Por cada plato que vende al restaurante le queda un margen. Ese margen se llama margen de contribución unitario. Pero si el restaurante no cubre por lo menos el punto de equilibrio, que son las ventas mínimas que necesita para cubrir los fijos y los variables, no le queda nada. Es decir que usted puede tener un restaurante que está casi lleno o lleno y vende miles y decenas de miles de unidades y aún así puede que no haga plata. Para que el restaurante sea rentable necesita tener unos margen de contribución adecuados primero y segundo necesita tener un modelo de negocio que le permita llegar a punto de equilibrio porque hay restaurantes que nunca van a dar plata porque no tienen suficiente rotación de sillas, no tienen suficiente capacidad instalada, no tienen suficientes canales y modelos de ventas, no tienen suficiente margen de contribución y eso se puede diseñar para que haga una diferencia entre si el restaurante es o no rentable. Solamente dejarse engañar porque hay ventas y porque hay mucho movimiento en los restaurantes no es suficiente. El back of the house y el front of the house conectados con el modelo de negocio y con las finanzas son los que hacen que realmente un restaurante produzca o no produzca plata.